el equipo de aire funcionado, cuando se pone en marcha, debe de ser monitoreado cada 30 minutos y esperar a que las condiciones adecuadas se presenten si la condición adecuada no se presenta porque hay demasiada calor adentro del espacio o la temperatura ambiente excede, entonces regreso yo cuando las temperaturas estén como debe de ser las temperaturas correctas no quiere decir que mi sistema va a trabajar bien ¿por qué? porque muchas cosas incluyen hay que checar varias cosas aparte de que se me presentó la temperatura correcta ¿qué debo checar? número uno, filtro tapado condiciones que afectan ah, que afectan el resultado final número uno, filtro tapado ¿qué debo checar? número dos bajo refrigerante hay que cargarlo ahí en ese momento todavía usted no entiende bajo refrigerante todavía usted no entiende cómo cargarlo bajo refrigerante o demasiado refrigerante sí, eso la mayoría de las veces es causada por nosotros mismos por nosotros mismos que no entendemos qué dijo o qué a veces y qué temperatura debería estar y y ahí es donde entra la importancia de tener el VT Charge ¿se acuerdan que les dije que bajaron el VT Charge en su teléfono y les diga tabla de temperaturas ¿ustedes decían tabla de temperaturas? ok les dí una tabla de temperaturas y esas temperaturas esas tabla de temperaturas tenían que tenerlas voy a bajar el VT Charge ¿tú tienes una tabla de temperaturas? ¿la hoja? sí, la hoja ok todos los conocen a T Charge ¿verdad? ok ahí es donde la importancia de tener la 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 tabla de temperaturas ahora cada uno de los sistemas de aire cocinado conforme van avanzando ustedes en el programa ahí les va a ir diciendo cuánto es el split de cada uno cuánto es el split de cada aire cocinado cuánto es el split de la máquina de hielo cuánto es el split del refrigerador eso que quiere decir que aparte de la temperatura ambiente nosotros vamos a agregarle todavía una temperatura arriba de lo que de lo que es el las presiones ahora si la temperatura si la presión las presiones se presentan correctamente usted sobrecarga y y este o o no lo tiene cargado como es váyase a las presiones de temperatura de refrigerante que está trabajando y ahora ya no está usted perdido porque el número dos que yo le dije era falta de refrigerante o más que agar refrigerante tiene mucho que ver con nosotros porque ahí estamos batallando muchos temperos no me dan no me dan que no vas y tomas medidas una de las causas principales de nosotros es no tener los aparatos de tensión y la palabra correcta es que si no mides solamente estás eliminando hace cuenta como que si yo quiero saber ¿cuánto mide esta mesa de aquí? no ¿cuánto mide? en aproximadamente siete pies relojando porque no tengo que medir ¿qué temperatura es? no sé se siente como bien río un tan chico río pero si yo saco un 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 para yo detectar la temperatura yo puedo ver ¿cuánto temperaturas hay aquí? como aquí el señor ya trae algo dependiendo la temperatura ¿verdad? ¿listá? ese mide también temperatura también ya no le ponen las filas y le ponen sí ok aquí está sí ahí trae el adaptador para medir alta y alta temperatura puede medir temperatura alta y baja no importa es un tervista ¿verdad? pero si no traemos nosotros herramientas correctas nomás estamos cumpliendo algo donde pero si traemos todos los equipos ahora sí podemos decir con certeza que está a 100 grados de temperatura afuera y adentro está a 87 grados ahora ya mis mis estas ¿cómo se llaman? temperaturas ya no son las correctas número 3 de la lista que estamos viendo un equipo mal instalado un equipo de aire incursionado o o que tú le llames mal instalado número 4 demasiadas fugas en el sistema de ductos los CFM están al jodidas están demasiadas fugas en el sistema de ductos estamos fríos dentro del ángel que de tasa demasiadas fugas entonces vamos y y todo eso tiene que ver con la falta de experiencia por eso yo a ustedes les digo por favor cuando ya se ha evaluado lo que yo les recomiendo váyanse a trabajar con una compañía o alguien que ya esté trabajando y que ya sea hay muchos contratistas que no tienen una compañía grande así como esta son pequeños son no son incorporaciones son individuales su compañía es igual nada más péguense de a ellos que ya vienen trabajando en este en este salve haya hijo o no haya ido a la escuela algo va a aprender con él por lo menos a todo lo que se hace para cuando usted vaya a irse por su propia cuenta y sepa lo que está haciendo no voy a hacer a las primeras saliendo de aquí vamos se pasan los números ahí no 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 ya acabó este es algo de lo muy normal que tiene que pasar por todo eso proceso de aprendizaje de pulirse y todo cuando ya lo hayamos logrado entonces ya vamos a poder hacer hacer este pues los propios trabajos por fuera bien hechos ¿no? Número seis es un sistema cinco ok número cinco es un sistema no compatible y estos son muy pero muy comunes a quién no sé más más delante les va a pasar pero hay muchos clientes que dicen esto yo ya tengo un condensador afuera y se ve bueno más que un camiado de adentro ¿se marca? ¿se marca? ¿se marca? ¿tienes que ponerla ahí dice temperatura? no pero ahí dice cómo cómo se debe conectar la temperatura fíjate bien ándate de perdidón fíjate bien dice mira el común aquí marca temperatura tú vayas aquí ahí ahora sí ponga la temperatura ok este tipo de casos sucede en muchos 36 ay pues no vamos condenándoles hasta 36 entonces que quiere decir esto que este tipo de equipos que están no son compatibles tiene un condensador el dueño afuera ya más o menos bueno y te dice necesito nomás la pura parte de adentro yo si fuera usted no le hago ningún trabajo al menos que ponga porque este tipo de equipos no va a funcionar este es el número 5 número 5 y yo le apunto allí equipos no compatibles no podemos poner equipos que no son compatibles evítese por favor hacer ese tipo de trabajos porque ustedes van a estar valiendo cuates después antes pero yo he metido en un problema vamos a ver te das luego ya después el número 6 hicimos la ley atrabamos a la familia no le atrabamos a la familia ay está rico no le atrabamos a la familia no le atrabamos a la familia el descuento no le atrabamos a la familia dice allá en México dice que nomás mira se les antoja riague dice ay el burro pasó bien que me lleve y ella no debe de ser así ya hay que darles un esparcito ya te voy a dar 10% de descuento por sus comentarios enWHOL da mi no eso la puedo pasar algo si yo tu 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 No, no estaba por ciento, ya estaba grabando ya, sí. Y ahí, un coche, ¿qué? ¿Qué te parece? Chirió un hombre, ahí, ¡tamos! Y ahí se llama, no sabe, ¡camos! Pégale, los dos. ¿Por qué no vamos a sacar a la zona? Se va a mevar chica. No, 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 no. Si tú quieres echarte de enemigo a alguien, presta dinero. O hazle favores y después deja de hacerlo. Ya, eres un pleno. Eso, de por vida ya no es el señor que no quería a mi amigo. Que no le digas, que no le hagas, uno se olvida a todos los demás, favores, ¿verdad? Todos los demás favores se olvidan. Ya. Bueno, seguimos entonces.